Miércoles, sexta semana de Pascua. El Espíritu nos guiará hasta la verdad completa. Juan 16, del 12 al 15. El Espíritu les guiará hasta la verdad. Continúa Jesús hablando a sus discípulos. Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no puedo con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío para revelárselo a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío para revelárselo a ustedes. En primer lugar, el Espíritu de Jesús conduce hasta la verdad completa. Su papel es fundamental en la vida de la Iglesia. Pues como presencia invisible de Jesucristo, es la verdad en plenitud. En palabras de Jesús, el Espíritu de la verdad les guiará hasta la verdad completa. Nos irá revelando poco a poco lo que oiga, lo que ha de venir. Es decir, Él se irá revelando ante situaciones nuevas para mostrarnos nuevas comprensiones y siempre lo hará, por supuesto, en la línea del Espíritu de Jesús, del amor, la fraternidad, la gratuidad y la comunión con toda la creación. El Espíritu se nos revela en situaciones de frontera, en la diversidad de religiones y culturas, en la búsqueda de soluciones consensuadas para un mundo mejor, siempre en la onda del amor, del consuelo, la esperanza, la paz, la justicia, la solidaridad. Somos seres limitados, en segundo lugar, y Jesús se da cuenta de que sus discípulos no pueden digerir tanta enseñanza y doctrina en tan poco tiempo. Es imposible que ellos puedan captar tantas cosas. Por eso es tan importante la promesa de su Espíritu. Y si bien el Espíritu los guiará hasta la verdad completa, lo irá haciendo poco a poco. Como dice San Ignacio, el ángel bueno toca el alma dulce, leve, suavemente, como una gota de agua que entra en una esponja. Y él, dice Jesús, no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga y recibirá de lo mío, dice Él, para revelárselo a ustedes. Es pues necesario escuchar al Espíritu. Pero para escuchar la voz del Espíritu se precisa atención, escucha atenta, desapego y deseo de ser guiados por Él, sabiendo que Él tiene siempre cosas que decirnos. Mucho tiempo, mucho tengo todavía que decirles, dice Él. Es necesario que pidamos su luz en actitud humilde y serena, en la búsqueda de la verdad y liberados de aquellos apegos que oscurecen lo que Él quiere comunicarnos. En tercer lugar, expulsado de Tesalónica, Pablo es conducido hasta Atenas, la capital intelectual de la cultura griega, y allí continúa su talante misionero. Y frente a mucha gente curiosa que le toma por charlatán, aprovecha una inscripción dedicada al Dios desconocido para introducir su discurso sobre el Mesías. Invita al arrepentimiento, pues Dios ha designado a un hombre y lo ha acreditado ante todos, resucitándolo de la muerte. Pablo, tocado por la gracia y convertido radicalmente a Cristo, no puede dejar de anunciar la buena nueva. Si bien unos se burlan cuando menciona la resurrección, otros le dicen que lo oirán en otro momento, sin embargo, algunos se juntaron a Él y abrazaron la fe. También hoy, quizás más que nunca, necesitamos en nuestras vidas, hogares y organizaciones, la presencia del Espíritu. Él tiene la encomienda de Jesús de irnos llevando a la verdad completa, pero Él no se revela de una vez por todas, sino va acomodándonos luz poco a poco, de acuerdo a nuestras capacidades y posibilidades. En todo caso, es fundamental disponernos con atención y humildad a la escucha de su voz. Tendríamos que preguntarnos sobre los tiempos y disposición que dedicamos a esa escucha. Como dice San Ignacio, el buen Espíritu se comunica de manera suave como una gota de agua en una esponja. Ojalá el Espíritu de verdad cale hondo en nuestros corazones y abra nuestras vidas a su inspiración, de modo que su luz ilumine nuestro caminar cotidiano. Y ojalá Él, como Espíritu defensor, nos haga fuertes para enfrentar las tribulaciones y ser testimonio ante el mundo en la proclama de Jesús. Así como Pablo sabe encontrar en el Dios desconocido de Atenas una puerta para introducir la buena noticia de Jesús en su mundo pagano, ojalá también nosotros podamos encontrar en las diversas circunstancias de las que la vida nos ofrece la chispa de luz necesaria para aprender a nuestro mundo circundante con el mensaje de salvación y esperanza proclamado por Jesús. Ojalá Cristo resucitado toque nuestro corazón y nos dejemos conducir por su Espíritu, de modo que podamos alcanzar la verdad completa de Dios que Jesús nos quiere transmitir. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano.